Fue lo que las palabras que le dedicó Mirta Legrán, sentada en su escritorio, con un vestido verde divina, la atendió a Marina Calabró, estaba furiosa y dolida, creo que más que furiosa, estaba muy pero muy dolida y pasaba esto, mirá. Le voy a hacer una presentación fabulosa, Mirta. ¡Uh! Si somos mal pensados pudo haber un estipendio se dice, un nuevo boludo, un dinero de por medio. Y al final, finalmente, pero fue porque tenía ganas de ir, nadie me obligó a ir y nadie me pagó Marina Calabró. Nadie me pagó Marina Calabró, ¿qué estás diciendo? Por favor, qué feo lo que has dicho, qué feo. Me voy a cobrar para ir a un teatro, por favor, ¿en qué cabeza cabe? Esta nena es tremenda, esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Es fuerte, porque que semejante estrella se tome el tiempo para hacer un descargo tan duro. A mí lo que más me dolió de lo que dijo, bueno, primero cuando dice, estás mal de la cabeza. Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Y también me dolió que dijera que doy mala información, porque yo aclaré hasta el cansancio que no era información. Que estaba especulando sobre una situación puntual, que era su presencia, mujeres de cenizas. Y que podíamos pensar, o por lo menos yo podía pensar, dos cosas. O que era más viva que todos y nos ponía la tapa yendo. O que podía haber algo a cambio, un dinero, un estipendio, creo que fue la palabra que usé. Pero de última es una presencia, como lo es en el circo, como lo es en la inauguración de unas termas, o como lo es en el carnaval de San Luis. Esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Creo que espera de mí una incondicionalidad por esto de lo familiar o de lo cercano. No quiero, digamos, darle a esto un tinte espiritual o cariñoso, porque es una pelea, entiendo su enojo. Y también me enoja la manera en la que me responde. Esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Y por otro lado me pongo a pensar, se han dicho cosas tremendas de Mirta. Desde colaboracionista de la dictadura, pasando por ignorante, por equiparar un gobierno democrático, el de Cristina Kirchner, con la época de Hitler o con una dictadura. Se le ha dicho homofóbica por un montón de cuestiones que todos recordamos y que no vale la pena traer. Tan doloroso es un argumento especulativo, que no es información, sobre una posibilidad de que haya cobrado una presencia, como todos alguna vez hicimos y como todos alguna vez seguiremos haciendos. Bueno, ahí veíamos el descargo de Marina, que también no le gustó, obviamente, que Mirta se tome esos minutos, esos segundos para hablar de ella. Tampoco le dijo nada en el otro mundo. Igualmente, yo siento que Mirta no es, no sé si es la palabra furiosa, creo que a Mirta le duele, porque ella siempre dice que las cosas que se dicen en la televisión, de hecho, se habla demasiado y creo que algunos son muy crueles con las cosas que dicen de Mirta. No es tanto el enojo, sino que a ella le duele, ¿no? La hija de tu mejor amigo, de uno de tus mejores amigos. Fue una reacción como si se hubiese dado en una mesa de familia de amigos, ¿viste? Fue la misma reacción, porque ella, viste que tira las papeles que tiene. Sí, lo revolió ahí. Lo revolió, dice ahí, está chiquita. Le faltaba decir mierda, carajo, y ya está. O sea, si estaban en una mesa comiendo todos los familiares juntos, hubiese sido lo mismo, me parece a mí la situación.